Claro que si compadre, vamos a mandar el corrido del viejón de la doble F Con el lupo, los cuatro del rancho, y jálense plebes Voy al lugar de mi tres sentimientos y pasamos los pasajes de mi infancia Y todo lo que he batallado, he caído más fuerte, me he levantado Fue los golpes de la vida con lo que me han enseñado Y el recuerdo que cuando yo era un chamejo se acababan los recursos y faltaban los centavos Mis viejones se forzaban demasiado pa' sacarnos adelante y darnos lo necesario Pero siempre pasaba por mi cabeza, se los digo con certeza, de mirarme superado Seis tesoros la vida me ha regalado, los quiero más que a mi vida pa' me sonar lo sagrado Son mis hijos los que siempre me impulsaron a mirar puro pa' arriba y nunca darme pa' abajo Más el tiempo ya ha pasado y las cosas han cambiado Enclinado la balanza, la certeza de mi lado Aunque no era nada fácil, pero tampoco imposible Hoy recuerdo lo pasado Y el presente es lo que sigue Como siempre tiene que salir un video sobre quien quiera tumbarte al mirar que vas pa' arriba La humildad siempre ha sido mi garantía Y aquellos que me fallaron, miro caer desde arriba Un saludo al rancho de la puerta blanca y a toda tala privada Los que me han acompañado Yo soy ese viejo que la doble, eso es todo, les digo la clave Es lo que queda reservado No presumo más valoro lo que tengo A mi nadie me dio nada Con esfuerzo he ganado Si supieran lo que extraño yo a mi padre Los consejos que me dio Nunca se me han olvidado Fue mi viejo, mi amigo y mi confidente Y aunque se encuentre en el cielo Sé que tengo su respaldo Más el tiempo ya ha pasado Y las cosas han cambiado Se ha inclinado la balanza La certeza de mi lado Aunque no era nada fácil Pero tampoco imposible Hoy recuerdo lo pasado Y el presente es lo que sigue Ahí quedamos con padre Con este corredazo ya